Soy Jaime Montenegro Pérez, analista de comercio electrónico en Cámara de Comercio de Lima. La Cámara de Comercio de Lima asume un rol promotor de los negocios digitales y el comercio electrónico en el Perú. En este sentido se emprende mucha acción que busca generar oportunidades de negocio para las empresas peruanas. El año 2012 se realizó la primera campaña Cyber Monday en el Perú. Es una campaña de compras en Internet y lo que hace es congregar a empresas participantes que brindan su servicio de venta de productos o servicio, valga la redundancia, a través de Internet. Esta campaña Cyber Monday es de origen americano y se desarrolla hoy en día en la temporada de fin de año en muchos países a nivel mundial. Aquí por ejemplo hace poco terminó el Cyber Monday en Santiago de Chile, el 17 y 18 de noviembre. El 10 y el 11 de noviembre fue el Cyber Monday en Buenos Aires y este 24 y 25 de noviembre el Cyber Monday aquí en Perú. Son campañas de compras donde los usuarios van a encontrar la oferta de muchas empresas en muchas categorías de productos, de servicios también. Por ejemplo en lo que es turismo van a encontrar vuelos, van a encontrar hoteles, paquetes turísticos, en lo que es retail, pues moda, accesorios, tecnología, productos para el hogar, en lo que es servicios, por ejemplo la oferta gastronómica que existe actualmente en el mercado. Aquí vale mencionar algo, en el 2012 que se hizo la primera campaña Cyber Monday participaron 4 empresas, en el 2013 el año pasado fueron 12, en este 2014 son 19 empresas participantes. Aquí hay una lógica de mercado muy sencilla, al aumentar la oferta se mejora el precio para los usuarios. Y eso es nuestro rol, generar y desarrollar un ecosistema donde las empresas encuentren ese impulso que les permita llegar a una gran cantidad de gente. Pues si los usuarios peruanos se encuentran en este tipo de campañas y con el respaldo de Cámara de Comercio de Lima, la confianza de poder tener una experiencia de compra satisfactoria, pues estas 19 empresas que están participando en esta ocasión son certificadas por Cámara de Comercio. El año pasado se vendieron 20 millones de soles en dos días que duró la campaña. La meta para este año es vender 30 millones de soles, solo en dos días que dura la campaña, 24 y 25 de noviembre. Hay empresas que son muy grandes, hay empresas que son muy conocidas, pero también hay empresas nuevas, empresas pequeñas. Nosotros como Cámara de Comercio, nuevamente te repito, asumimos un rol promotor, buscamos generar mercado, oportunidades de negocios para las empresas peruanas. Y lo importante de todo esto es que le pueden generar esa confianza al usuario peruano que tanto necesita y que puede apostar y confiar en que puede hacer su compra sin ningún inconveniente. Visitar el portal oficial de la campaña www.cybermondayperu.com.pe Actualmente tenemos todas las marcas participantes y además tenemos información muy relevante respecto al comercio electrónico y a la experiencia de los usuarios. Tenemos información como, por ejemplo, cómo realizar una compra por Internet, los métodos de pago que existen actualmente en el Perú para hacer compras por Internet. Hay muchos beneficios que ofrece el Internet para hacer compras, pero sí es muy importante siempre que los usuarios hagan una compra bien informada. ¡Gracias!